¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más aquí a Mike O'Channel y bueno para los que apenas acaban de conocer el canal por este vídeo por algunos otros pues igual sean bienvenidos espero y sea de su agrado y mucho gusto yo no los conoceré en persona pero pues ya me están viendo no y pues ya saben vamos a empezar este vídeo con los saludos que me llegaron de en la caja de comentarios los últimos vídeos ya saben no para mí es muy importante saludarlos primero en el ejemplo que les di en en mi vídeo de de Mattel sobre la abuelita y el niño el nieto gorrón no ahí está para que lo vean y esa es mi razón por la que yo quiero empezar mis vídeos con los saludos y vamos empezando por saludar a nuestro amigo doctor velociraptor andale dice que su opinión es igual que la mía me da mucho gusto y gracias por el apoyo también Luis Alberto Bedoya muchas gracias por tu comentario y te mando muchos saludos Mike eres el éxito muchas gracias de juan navarrete y mauro rex 48 83 que también da una opinión ahí muy valiosa acerca de las figuras de jurassic world fallen kingdom te mando un cordial saludo amigo a ver y johnson un saludo a ti también miguel torres muñoz que me envía saludos desde perú cuantops pro 14 te mando un gran saludo amigo que bueno que estés al pendiente ahí de los vídeos alfa raptor también me felicita por el vídeo muchas gracias por el apoyo y te mando tu cordial saludo y a petición de juan navarrete con respecto vamos a hablar hoy pues de jurassic world ya saben que para junio va a salir la secuela y este hombre me estoy viendo la opinión así amigo así que para que vean que aquí se cumplen las complacencias de la gente pues vamos a darle aparte que también tengo unas cosillas ahí pendientes que decir acerca de de jurassic world ¿no? y de lo que lo que ha sido el devenir de la saga de jurassic park y dar mi opinión acerca de lo que representa para mí jurassic world o lo que pueda venir ¿no? En Jurassic World Fallen Kingdom o en otras entregas. Y bueno, pues empecemos con esto. La novela de Michael Crichton, Jurassic Park, de 1990. La verdad, bueno, está un poco maltratado, ¿verdad? Pero, ay, cuántas aventuras no pasé con este libro. Le ha sufrido. Pues, ¿qué les puedo decir? Es suspenso puro y duro aquí en este libro. O sea, no le pide nada a la película. Es un punto y aparte en lo que respecta al Parque Jurásico y a la clonación y a John Hammond. Pero, pues, esta es la materia prima de aquí. Se puede decir que esta es la Biblia de todo lo que es el universo de Jurassic Park, ¿no? Ya con respecto a lo que es la película, la película de Jurassic Park, pues... Spielberg estaba muy interesado en el proyecto que traía Michael Crichton con respecto al libro. Y él dijo, oye, pues, ¿quieres que haga una adaptación? Más bien, creo que él le pidió que le cedieran los derechos para hacer la adaptación de su libro a una película, ¿no? Y agregándole ahí sus toques Spielberg-escos y todo, ¿no? Y le dijo, ah, claro, claro, está bien. Pero lo que pasa con la película de Jurassic Park, que en un principio no iba a ser como todos la conocemos. Si ya saben, los dinosaurios computarizados o animatrónicos. No, iba a ser completamente diferente. Iban a utilizar una técnica llamada Go Motion, muy diferente a lo que es Stop Motion. El Go Motion puede ser considerado también Stop Motion, pero ya revolucionado gracias a Phil Tippett, que él trabajó en muchas de las películas de Star Wars y él quiso perfeccionar esa técnica de figuras que crearan la ilusión de movimiento. Así que para Jurassic Park, de haberse llevado a cabo con la idea y la propuesta de Phil Tippett, hubiera sido uno de sus más grandes trabajos. Y de hecho lo es, porque se hicieron figuras de los dinosaurios, por decir, un velociraptor casi como de este tamaño, el que están viendo aquí. Y se recrearon varias de las escenas que Spielberg ya tenía en los storyboards. Y pues es un trabajo muy bien hecho. Les voy a dejar los links para que puedan ver el trabajo de Phil Tippett, que vale mucho la pena. La verosimilitud de las criaturas que había creado Phil Tippett era como estar viendo en verdad a un dinosaurio. O sea, sus movimientos, la cadencia de ellos, la fluidez, era muy natural. Porque desde un principio se quiso dejar en claro que no eran unos monstruos, que eran animales. Y quería que los movimientos fueran lo más natural posible. Así que pues hizo todo ese trabajo, Phil Tippett, recreó varias de las escenas. Pero Spielberg no estaba del todo convencido. Porque aunque viera el desenfoque de las imágenes, no llegaban a tener cierta... ¿Cómo decirlo? No eran 100% creíbles. O sea, sí eran muy naturales, muy fluidos los movimientos. Pero aún seguían habiendo para Spielberg, para su ojo, que él quería perfeccionarlo todo, seguían viéndose imperfecciones. Así que él pues empezó a contactar a otras personas, se puso en contacto con Dennis Murren, que trabajaba en ILM, y le pidió que le hiciera un trabajo similar al que Dennis Murren había hecho para Terminator 2, con criaturas computarizadas. Y dijo, pruébame que puedes hacer un dinosaurio que sea más creíble que lo que es el GoMotion, ¿no? Y le dijo, quiero que me lo muestres en la peor luz del día que pueda existir, ¿no? Que se vea en su ambiente. Ahí está, le hizo unas pruebas de dinosaurios computarizados. Y pues, Phil Tippett se quedó como que, bueno, al fin que ni quería trabajar en esta película, ¿verdad? Agarró sus dinosaurios y todo y se fue. Pero bueno, esa va a ser una historia para otro video, ¿no? Si en verdad están de acuerdo con que les cuente algo con respecto a lo que fue Jurassic Park, algunos datos curiosos así de lo que fue la producción de la película, pues háganmelo saber en la caja de comentarios. Y yo con mucho gusto les hago un video en retrospectiva de lo que fue la primera película de Jurassic Park. Pero bueno, ya. Ya no vamos a alargarnos tanto en lo que es Jurassic Park, sino en Jurassic World. Vamos con la premisa. ¿Qué espero ver en Jurassic World Fallen Kingdom? Bueno, lo que espero ver en Jurassic World Fallen Kingdom es lo que no vi en Jurassic World. Sí. Bueno, ahorita se los explico. La mayoría de las películas de Jurassic Park siempre, o sea, ya nos tenían acostumbrados a que la escena inicial era un incidente. En la primera, un velociraptor ataca a Joffrey, se lo come. En la segunda, una niña que está en la playa con su familia, que son británicos, es atacada por una manada de compis, que esa escena está extraída de este libro. O sea, originalmente es del libro y no son varios compis, es nada más uno. Pero bueno, ahí se los dejo para que lo lean, ¿no? Se los dejo de Octaria, me lo traen mañana. En la tercera película sucede lo de este Eric Kirby, que está con el amante ahí, el Sancho de su mamá, ¿no? Y el barco donde están ellos con el parachute y eso es atacado. Muchos dicen que es un mosasaurio, que los teranodontes, pero no, o sea, ahí el villano era el espinosaurio y sabía nadar muy bien, así que ese era el espinosaurio. Pero bueno, así empezaban cada película de Jurassic Park. Hasta el juego de Telltale, el de Jurassic Park The Game, comenzaba con un incidente. Y Jurassic World, para mí eso me quedó debiendo mucho. O sea, la escena donde se ve que el pequeño Indominus rompe el cascarón, se me hace más como un teaser de un tráiler, que creo que sí salió, ¿no? Un teaser. Ah, a eso voy también, de los teasers. Sí, o sea, muy, muy artístico, muy, muy poético hasta cierto punto el inicio. Pero yo esperaba ver algo así como una, no sé, cómo le hicieron para meter un nuevo parque a la isla Nublar y recapturar a todos los dinosaurios que estaban en libertad, ¿no? Porque ya, para ese entonces el parque tenía 23 años de abandonado, ¿no? Más o menos, por ahí va la fecha. Pero es lo que yo esperaba ver de la película, cómo es que llegaron y levantaron un nuevo parque ahí y recapturaron a todos los dinosaurios que ya estaban en completa libertad, incluyendo a la Tiranosauria. Y que a lo mejor ahí entre la captura y entre las deconstrucciones, pues hubo una que otra muerte. Y, pero no, no, no hubo nada de eso y me quedó debiendo. Dije, a lo mejor cuando salga el Blu-ray y el DVD, pues incluyen escenas que, pues, fueron omitidas, ¿no? Sí salieron escenas eliminadas en el material incluido del DVD de Jurassic World, pero no son tan emocionantes. No tienen mucho material eliminado, o al menos no mostraron mucho material eliminado donde se vieran los dinosaurios, ¿no? O algo más emocionante. La película fue buena. A mí me gustó, o sea, como lo mencioné en mi otro video, es como un homenaje a todo el universo de Jurassic Park. Tanto lo que es de Jurassic Park como lo que deriva de él. Yo digo que es como una Jurassic Park, pero como hecha por Disney. Porque no es nada violenta. De hecho, es la película de Jurassic Park más light que puedes encontrar. Y, bueno, yo no estaba esperando tanta violencia. No estoy tan, este, tan, tan sádico y tan, este, tan violento, ¿verdad? Y que quiero ver sangre, sangre, sangre. No, 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 no se trata de eso. Lo que pasa es que, pues sí hizo falta uno que otro elemento que hicieron de Jurassic Park lo que es. Y es lo que quisiera ver en Jurassic World, Fallen Kingdom. Otra cosa que quisiera ver, que no vi mucho en Jurassic World, es la interacción entre los animatrónicos y los dinosaurios hechos en computadora. Sí, ya sé que, pues sí, la tecnología ha avanzado mucho y ya no utilizan mucho ese recurso de los animatrónicos porque se ahorran mucho dinero. Pero, pero sí, este con lo que dejó Jurassic World, porque sí, fue un éxito en taquilla. La verdad yo no me lo esperaba. Nadie se lo esperaba, de hecho. Pero, pues sí, les dejó para poder hacer unos animatrónicos para la secuela. Y, de hecho, en Jurassic World nada más llegamos a ver un animatrónico, creo que era el del apatosaurio, ¿no? Y fue lo único que se vio. Y, pero bueno. Ya quisiera ver en Jurassic World, Fallen Kingdom, esa interacción. Como nos tenían acostumbrados en Jurassic Park, que no distinguieras entre un dinosaurio animatrónico y un dinosaurio digital. Que estuvieran tan mezclados, pero de una manera tan magistral, que en verdad creyeras que es uno solo. Que no son varios. Y es lo que quisiera ver en Jurassic World, Fallen Kingdom, y creo que sí lo vamos a ver. Eh, otra cosa que sería, en el caso de los CGI, que fueran más creíbles. Y es muy exigente, ¿no? De que quiero ver esto, quiero, eh, tú, quiero que vayas al maquillaje, ¿no? Y que te den ahí una retocadita, ¿no? Porque te ves de... Más bien, quisiera ver cosas más del lado técnico, del lado de producción. Y, pues sí, también del lado argumental, ¿por qué no? Pero del CGI... Eh, caemos en lo que, en lo que Spielberg vio con Phil Tippett. Fíjense, ¿cómo, cómo nos regresamos? Pues, porque en Jurassic World se veían muy bien los, los modelos de los dinosaurios, pero... Se veían bastante digitales. O sea, eh, y yo sé que ahorita en la animación depende mucho de la captura de movimiento. No todos, pero sí en su mayoría ya es con, con captura de movimiento. Y, y sí se veían muy sobreexpuestas las, las imágenes de los dinosaurios. Y yo dije, ay, ¿cómo puede ser que después de casi... Pues ya, ya, en este año cumple 25 la primera película de Jurassic Park. Y, ¿cómo es posible que después de tantos años tú veas Jurassic Park y los dinosaurios digitales? Se veían tan reales. Dice, o sea, ahí está la, la magia del, de, del cine. Ahí está el verdadero esfuerzo de, de ILM, de Spielberg, porque se vieran muy bien integrados. De que el elemento que pudo facilitar esa verosimilitud en los dinosaurios de Jurassic Park hasta el mundo perdido fue el manejo de la luz. La luz es primordial para lograr efectos así tan, tan, tan realistas. Y, y en Jurassic Park y en el mundo perdido se llevó a cabo de una manera asombrosa. O sea, se ven, se ven muy bien integrados por el manejo de la luz. ¿Cómo, cómo contrastan todo? Ya en Jurassic Park 3, como ahí metieron un programita de simulación de, de músculos. Como esa técnica aún no está perfeccionada, los dinosaurios se ven bastante digitales. De hecho, ahí los que, los que sobresalen mucho son los animatrónicos y no tanto los de ILM. Fíjense, fue la película que más dinero tenía para poder llevar a cabo una, una buena presentación, ¿no? Pero bueno, en Jurassic World yo sí noté mucho eso. Sí se veía que lo intentaban, que fuera algo fiel a lo que vimos en Jurassic Park en la hora de, de integrar imágenes realizadas por computadora al mundo real. Pero luego también se notaba que en la mayoría de los escenarios era la pantalla verde o la pantalla azul y se, se nota ahí que todo está muy encimado. Pero bueno, la película cumple. A mí me encantó, ya quisiera ver algo mejor. Que de hecho, pues sí, en lo que vimos en los trailers sí se ve. Otra, los trailers. Los trailers, amigos. Yo quiero que en Jurassic World Fallen Kingdom, pues me sorprendan. Que al ver una escena diga, wow, esto no me lo esperaba. O ver un dinosaurio nuevo, igual yo no me esperaba ver ese dinosaurio. ¿Y saben por qué, amigos? O sea, es que con esto de las redes sociales ya está más que, que propagado lo que es el spoiler. Y a cada rato se filtran imágenes, se filtra información, uno que otro por lo que den, hacen sus teorías. Y eso, quieran o no, te quita el factor sorpresa y no, no permite que veas la película, que la disfrutes de la misma manera en la que tú pudiste haberlo hecho. Como por ejemplo, con los trailers. O sea, en Jurassic World, la mayoría de los trailers, o sea, salía un trailer uno y otro y otro y en cada una había una escena nueva. No, bueno, no una, varias escenas nuevas. Luego salían spots de televisión y había escenas nuevas y luego sacaban escenas nuevas, sobre todo la escena de los raptors cuando se tragan al cerdo. La, la subieron a internet y, y pues, era la escena que yo más esperaba ver en, en este, en la película. Y bueno, me quitaron mucha ilusión. En especial también por el Mosasaurio. Del Mosasaurio, la única escena que les faltó de poner en los trailers fue la final. Porque si se ponen a analizar todo lo del Mosasaurio, bueno, a, a, a excepción del final, salen los trailers. Todo. Y, y yo estoy en abstinencia respecto a los, eh, respecto a los trailers. Solamente he visto el de diciembre y el de principios de año. Nada más. Creo que había salido un tercero hace poco o varios spots, no sé, a lo mejor me estoy equivocando yo. Pero, pero, pero sí me he abstenido de ver los trailers porque quiero llegar a ver la película y que todo sea para mí completamente nuevo. Porque, a pesar de que sí me gustó Jurassic World, a pesar de que sí me movió fibra, sí me, la verdad yo casi lloro al momento en que vi al tiranosaurio ahí tirado. Y, a mí me cayó gordo el, el, el Indominus Rex y hasta la fecha me cae gordo. Pues, yo la vi tres veces. Tres veces por, bueno, por emoción, pero también porque quería, quería sentir esa, esa, eh, sorpresa, ¿no? De que, wow, o sea, se perdió completamente porque estuve viendo los trailers, los trailers. Y se entiende, ¿no? Muchos años sin ver una película nueva de Jurassic Park y, pues, uno, pues, no quiere esperar más hasta que llegue la fecha y ahí está viendo los videos y se está, se está uno, eh, autoflagelando, viendo los, los trailers y spoileándose muy feo, ¿no? Y, y yo dije, no, a partir de ahora con, con cualquier película ya no voy a ver los trailers, ya, si veo máximo dos. Y se me hace mucho, ya creo que con uno ya menos me entero de que salió la película. Y, pues, no, no he visto ya nada relacionado a Jurassic World Fallen Kingdom de trailers. Porque quiero reservarme la sorpresa, quiero, quiero emocionarme, quiero decir, ay, no me esperaba esto. Y fue lo que me, eh, lo que me falló Jurassic World, porque sí, sí me quitaron mucha sorpresa. Y otra de las cosas que más me gustó y que veo que va a regresar en, en, en la secuela es la música. Miren, la, la música de la primera Jurassic Park y ya la, la, de las primeras dos, pues, fue muy buena. De hecho, la del Mundo Perdido supera a la, a la primera. Michael Giacchino, que fue ganador del Oscar por la, la música de Up de Pixar, eh, ya había trabajado en Jurassic Park, o sea, no es la primera vez que él tiene una experiencia con, con la franquicia. Y ya había trabajado en Jurassic Park en, en un videojuego para la Playstation 1 y, y la Sega Saturn, ¿no? Del Mundo Perdido. Aquí les voy a dejar unas imágenes para que vean el, el videojuego y, a lo mejor próximamente subo un gameplay ahí mostrando algunos niveles, ¿no? Un muy buen juego, muy divertido, que te hace, que te metas a la piel de los dinosaurios o de un cazador y así, está muy, muy emocionante el juego. Muy sencillito, pero muy emocionante y con mucha esencia de Jurassic Park. Y, la música de ese videojuego, es, desde niño a mí me encantaba poner mi Playstation reproduciendo la música de, de ese videojuego en el reproductor de CD que tiene y, ah, es una música muy fantástica que, quieran o no, si supera la de Jurassic Park, eh, les invito a que escuchen la música de ese videojuego de Michael Giacchino y, Y cuando yo me enteré de que Michael Giacchino iba a, a musicalizar la película de Jurassic World, dije, no manches, ¿cómo puede ser? O sea, un hombre que yo veía de niño siempre que terminaba el juego, decía, caray, es lo que les digo, eh, Jurassic World tiene muchos guiños respecto a lo que es el universo de Jurassic Park y, pues, yo digo que Colin Trevorrow es el responsable de ese guiño de haber, eh, conseguido a Michael Giacchino, No, aparte de que Michael Giacchino, pues, ya habían musicalizado, eh, después de musicalizar videojuegos, pues, ya musicalizaba, no sé, eh, las películas de Pixar, eh, la, de las nuevas, él las ha musicalizado varias, eh, él musicalizó la, la serie Lost, no sé si muchos la, la ubican a esa serie de, de Lost, eh, entre otros trabajos que él, que él ha, ha tenido, el último creo que ha sido de Spider-Man Homecoming, él ha sido el, el responsable del soundtrack, y en Jurassic World, hay guiños, hay guiños de la musicalización, del soundtrack, de, del videojuego, del mundo perdido para la PlayStation, hay, hay guiños, sobre todo en, en, en la escena donde los velociraptors empiezan a perseguir el, 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 el carro, la ambulancia, creo que es, una ambulancia, hay, hay, hay una parte que, que recuerda mucho a los videojuegos en la parte donde, donde tú controlas un velociraptor, y yo cuando la, la escucho, bueno, cuando la escuché por primera vez, y la sigo escuchando, no sé, no sé, se, se me encuera el chino, digo, se me enchina el cuero, porque es, es, es muy nostálgico, ese Michael Giacchino, de darnos ese quiño, y pues él, él mantuvo viva a la, a la película con su música, o sea, fue una muy buena película, pero, de los elementos, de los más destacables, es la música, eso y la batalla de Lindóminos con el Tiranosaurio, y, pero, es una música que, que hasta la fecha yo sigo pensando que supera en creces a lo que nos dio John Williams en, en Jurassic Park y el mundo perdido, que la del mundo perdido es un poco mejor que la de, la de Jurassic Park, porque tiene, tiene un, un este, una esencia así como selvática, hace muy padre, y ya la de Jurassic Park 3, es paso sin pena ni gloria, de hecho ya pasamos a otro tema, eh, muy muy buena, eh, pero bueno, esas son mis expectativas, respecto a la película, que no vi en Jurassic World, y que pues yo tenía muchos años, eh, queriendo ver, eh, puede que lleguemos a ver, eh, cómo es que llegaron a la isla, cómo es que, eh, lo que les dije, que a lo mejor iba a haber así como un, un este, un, un intro de un incidente, mientras están recapturando a los dinosaurios de Nublar, ¿no? a lo mejor eso se, se va a llegar a ver, porque, pues en las imágenes de los trailers vemos a una bebé blue, y, y muchos decían, no, no es blue, es, 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 es su hija, pero pues dices, cómo, eh, cómo, eh, se pudo haber reproducido, si, si, creo que era la única Velociraptor ahí, y no creo que haya cambiado de sexo como en las primeras otras películas, o sea, tuvieron muchos años para poder mejorar ese, ese gen de rana que las hacía que cambiaran de sexo por motivos de seguridad, ¿no? le dijeron a Malcolm, la vida se abre camino, nah, tú cállate, y bueno, hablando de Malcolm, lo vamos a tener otra vez, de hecho no es la primera vez, ya había salido como un guiño de, de Jurassic Park, en Jurassic World salió como en dos o tres escenas, sale, sale su libro, pero ahora sí lo vamos a tener en carne y hueso, eh, bueno, esas son las, las cosas que yo espero ver de, de Jurassic World, muchos se han estado quejando de que, ay, van a volver a aparecer niños, y que los niños nada más hacen, hacen que la aventura se vaya lento, porque nada más se la pasan gritando y hay que protegerlos, pero bueno, es que eso, quieran o no, los niños y los dinosaurios van muy de la mano, ¿no? Más bien de la mano y de la pata, porque, pues, los niños son fanáticos de los dinosaurios, en su mayoría, pues, eh, pues, bueno, yo no conozco a algún niño que, que no le gusten los dinosaurios, ¿no? De hecho, en el libro de Michael Crichton, eh, hace una referencia muy bonita, eh, Alan Grant, de por qué los niños aman tanto los dinosaurios, ¿no? Que dice que los dinosaurios, eh, a los niños les, les recuerda mucho a sus padres, o sea, para los niños, los dinosaurios son como sus padres, porque les fascinan mucho, pero también les da un poquito de miedito y le tienen, les tienen cierto respeto, eh, y al tener ese cierto respeto, pues, igual, el amor crece hacia los, hacia esas figuras, ¿no? Hacia esas, eh, figuras imponentes, y muy bonito, les recomiendo mucho que lean el libro, la verdad, no se van a arrepentir, y todavía tienen material del libro para, para llevar a cabo en, en la pantalla grande, y les digo, los niños no, para mí no son impedimentos, o sea, yo quiero ver dinosaurios, y, pero bueno, esas son mis, mis expectativas, este, eh, José Antonio Bayona, eh, él quiere agregar ya lo que es el suspenso, eh, cosa que tiene muy inherente el libro, y que sí tiene también la primera película, y que no se ve para nada en Jurassic World, no se ve nada, ningún escena da miedo, y él sí quiere mantenernos así al filo del asiento, y mordiéndonos las uñas, ¿no? porque él ya está acostumbrado a hacer cine de terror, él fue el autor de la película de, el orfanato, eh, que salió por ahí del 2007, ¿no? y de, lo imposible, que esa es de, 2012, y pues, es, pues sí, eh, hay, hay suspenso, y eso lo quiere llevar, eh, del lado de los dinosaurios, y quiere que, ya no los veamos como que, wow, wow, que chido se ve, ahora quiere que veamos algunos sabores y le hagamos, ah, 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 así lo quiere hacer Bayona, y, bueno amigos, esa fue mi, mi opinión acerca de lo que quiero ver de Jurassic World, Fallen Kingdom, lo que espero ver, como les digo, de los juguetes, ahí está, un video que le dediqué a lo que vamos a ver de Mattel, eh, eh, de hecho, como guiño también en, 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 en uno de los, trailers donde se ve un compi de, eh, un compi en Jurassic World, Fallen Kingdom, se ve que utilizan a los, a los juguetes de, de Hasbro, de Jurassic World, o sea, para eso nacieron esos juguetes, para ser utilizados, valga la redundancia, como material de utilería, para eso están, para eso nacieron, ¿quién nos manda a estar así de feos? Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video, ya saben, si quieren que haga más videos así, eh, si quieren que, que hable de lo que fue el, la historia en, lo que es en retrospectiva de Jurassic Park, pues ahí háganlo saber en la caja de comentarios, comenten, suscríbanse, compartan el video para que más gente, eh, llegue a, a este, a este espacio, y pues ya saben amigos, aquí, su amigo Mike, que está abierto a que, a que den su opinión, a que, a que sugieran qué tipo de videos quieren ver también, y pues nada, esperen por más sorpresas, y nos vemos aquí en la próxima, ¡Chao!